Esta mañana se encuentra conmigo Valeria Maduro, ella es escritora. Y hoy me voy a hablarnos sobre su nuevo libro, Trampa al Tiempo. Un libro motivacional de autoayuda, específicamente dirigido a jóvenes. Valeria, qué placer tenerte con nosotros esta mañana. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad, Katy. La verdad es que, bueno, es sumamente importante tener este espacio para divulgar también lo positivo. Y vengo con este nuevo libro, Trampa al Tiempo. Así es. Trampa al Tiempo es un nombre, un título que me escogió a mí, yo no a él. Y justamente porque pasaron siete años, de los cuales sí seguía escribiendo, pero no publicando. Mi primer libro fue a los 19 años, en el 2012, cuando inicio la carrera de escritora, pero en el área de poesía como tal. Y ahora se ha transformado bastante, y esto vengo con una nueva Valeria, por decirlo así, dedicado a entender el valor del tiempo. En este libro podemos entender y comprender que el tiempo es el ahora, no es un mañana. El mañana capaz no esté. Entonces es sumamente importante que concienticemos, no solamente como jóvenes, también no, porque no también para adultos este libro, pues para que todos podamos entender que solamente nosotros tenemos, digamos, oportunidades, pero hay que priorizar. Dentro del libro podrás encontrar lo que son los hábitos, cero a las excusas también, que es el misterio del TikTok, que es uno de los capítulos. También entender y comprender, pues que como sociedad somos un todo y como todo tenemos que aportar a la humanidad. Y ese es uno de los últimos capítulos que se llama Y que hay de nosotros como tal. Valeria, el miércoles fue el lanzamiento de tu libro. Muchísimas personas estuvieron presentes en el cómo te sentiste ese día, comentando sobre el contenido que tiene tu libro. Fue súper emotivo, realmente, pues como lo sabes, como periodista uno tiene que siempre estar pues dando lo mejor de sí en cada espacio que como periodista se nos permite. Pero allí hubo un factor muy importante y era pues comprender que ya había llegado el momento, el ahora, para ya hacerle trampa al tiempo y publicar lo que es entonces mi segundo libro. Fueron siete años, como te había comentado, pero fueron dos meses de realización donde tuve el espacio de redactar. Tuve que tener coordinación y tiempos muy específicos para poder completar pues una prioridad en mi vida que era publicar entonces este año pues el libro. Valeria, en la contraportada me parece muy interesante porque tienes frases de personas que son especiales para ti. Eso lo hace también diferente este libro. Sí, así es. Bueno, tengo a mi querido Juampi, que voy a leer su frase, si me dan el espacio, porque como tal. ¿Cómo hacerle trampa al tiempo? Aprovechando cada segundo de nuestras vidas, siendo seres humanos honrados, generadores de confianza, creando ambientes positivos y haciendo que la verdad sea la estrella que alumbre nuestras vidas. Así tenemos diferentes frases como nuestro maestro Mar Alfano. Tenemos también de la cuenta Today Needs, si es una cuenta de Salvador, que inició en Salvador, pero está en toda Centroamérica y que da mensajes positivos también para la población juvenil de que si podemos pues hay que realizar la obra y tú eres importante para nuestro ahora. Así mismo estaban diferentes cuentas, como estaba Tuti Furlan, una chica totalmente emprendedora que nos contagia con su alegría y su manera de ver la vida tan positiva desde Guatemala, pero bueno, su mensaje de gran positivismo pues ha llegado y ha calado bastante en Centroamérica, Latinoamérica y así diversas personas pues que han apoyado muchísimo el libro. Yo siempre digo que este libro no es mío, sino de todas las personas que creyeron en dos meses, poder entonces creer en lo que es la trampa al tiempo. Tenemos diversas, también lo que hace diferente el libro es que hay diversas anécdotas e historias que han marcado mi vida muy de cerca y he visto como ellos le han hecho trampa al tiempo. Son historias de personas que no la han pasado tan bien en algún momento de sus vidas, pero que han sabido salir adelante siendo jóvenes y tienen una sonrisa de oreja a oreja, como digo, porque es la actitud al final del día que es lo que cuenta para también comprender el valor del tiempo. Valeria, vas a estar hasta el domingo en la feria del libro. Sí, así es. Los invito a que se pasen por el stand de la distribuidora Lewis, que nos acompañen a todos nosotros. Ahí vamos a estar en la distribuidora para conocer un poquito más de ustedes también y puedan conocer entonces también lo que es trampa al tiempo. Aquí está el libro para que puedan conocerlo más y pues aventurarse a esta nueva era del tiempo. Último mensaje que le quisieras dar a los jóvenes, Valeria, ya que tu libro está dedicado específicamente a ellos. Un libro de autoayuda, un libro motivacional que me parece muy interesante poderlo conocer, poderlo leer y por supuesto más tarde nos vemos en la feria del libro y voy a estar ahí comprándote tu libro. Muchísimas gracias. La verdad es que mi mensaje, yo no soy quien para dar ninguna recomendación porque yo también estoy en un proceso de crecimiento como cualquier otro joven, pero sí les puedo decir que tenemos que seguir adelante de creer más en nosotros mismos porque si no creemos en nosotros mismos pues nadie más lo va a hacer por nosotros. Júntense con gente aliada, gente que crean en ustedes, que sean un impulsor también de buenas prácticas y así mismo si estamos en una era totalmente digital donde tenemos todas las posibilidades para seguir avanzando, ¿por qué no hacerlo de la mano con gente que crean en nosotros mismos? Sigan adelante y ya saben, hacerle trampa al tiempo. Me voy a caer con ese mensaje. Gracias a Valeria Maduro por habernos acompañado esta mañana en Nexoticias y hablarnos sobre su nuevo libro, Trampa al Tiempo. Ya lo saben, va a estar en la Feria del Libro. Vamos a estar ahí contigo, por supuesto, apoyándote. ¡Gracias!